...despertar, confiando en tu luz, olvidé mis miedos, te doy mi corazón, ayúdame a soñar, si tengo tu amor, tengo esperanza, tengo esperanza... ¡Ay! ¿Qué pedí el turno? Ya está todo resuelto, ya pedí el turno, ¿está la jueza esperándonos? ¿Me estás cargando? ¿Está todo? Todo. ¿Y los testigos? Escuchá, Gilda y Fede, porque el gato se fue. ¡Ay, Gilda, qué bien! Ahora yo a Fede me lo trancé. Ah, cierto, sí. Bueno, yo a Gilda también. ¿Hace falta que me lo digas? No, mi vida. Yo también te amo, no quiero su... Chicos, perdón, se estaban chafando, pero no, no saben lo que me pasó, les juro que realmente no. Vale, no sé si es lo que pienso. A ver, el departamento que ceñó el gato no existe. Llamo a la inmobiliaria y no existe con lo... ¿De qué te reís? Ay, soy... Con lo cual, para, yo pienso que me estafaron, pero no estoy segura, no, no, no entiendo. No, no entiendo que te estafaron y nadie te preguntó lo que estaba pasando. ¿Te podés ir? Por Dios. Listo, ya está, sos mire de qué opción. Tengo una millonada de opciones antes que yo. No, pues brillante, máximo. ¿Ves? 1.500 ideas que yo jamás tendría. Tienes, aparte, 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 casi, porque fue una fiesta, pero casi arruinabas mi luna de miedo. No, no me acuerdo. Permiso, chicos. Ah, sí. Sí, para, para. Está bueno. Cómoda. Convivimos, vamos a convivir. Escuchen una cosa. Les dejo ahí el hall, el palillo, la entrada, esa que es mucho más grande. Yo me quedo con esto, no tengo drama. No, 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 para, para, para. Todo bien, ok. Allá será mucho más grande, pero esto tiene puerta, necesitamos privacidad.